No le digan Ella es una santa buena Que me quiso de verdad Por haberla maltratado A quien estoy desesperado No le digan Que me han visto llorar No le digan Si pregunte Ella por donde andará No le digan Y si algún día Ella pregunta Mira que se ha hecho de él No le digan Nada a ella Que esto en la vida Puede suceder No le digan Que me han visto llorar No le digan No le digan No le digan No le digan Que me han visto llorar No le digan Que me han visto llorar No le digan Ella fue una santa Con mi corazón Y yo no la supe comprender Tu ve No le digan No le digan Que me han visto llorar No le digan Ahí viene la comparsa Acabando A gozar No le digan Que me han visto llorar No le digan Y si tú te le encuentras En la esquina caballero No le digan Que me han visto llorar No le digan Que me han visto llorar No le digan El que engaña a una mujer No le digan No tiene perdón No tiene perdón No tiene perdón De Dios Si le engaña otra vez No le digan Que me han visto llorar No le digan No le digan No le digan Gracias por ver el video